En la 11 Norte, esquina con 26 ponientes, se da un atropellamiento por parte de la camioneta Suburban que vemos allá al frente. En este caso atropella a esta mujer, es una mujer que según los primeros datos respondía el nombre de María Yolanda Pérez López. Entonces, al cruzar aquí esa embestida, la Suburban se daba la fuga, el conductor fue detenido por la gente y ya se encuentra a disposición de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Ya en el lugar está personal de peritos de la Dirección de Tránsito Municipal encargándose para iniciar los peritajes correspondientes y las diligencias de levantamiento de cadáver.